Hola, mi nombre es Diego Alzate, vengo desde Colombia y tuve la oportunidad inmensa de participar en este seminario de los maestros de internet. En visión tecnológica creemos que la tecnología es para mejorar nuestra calidad de vida, para tener más tiempo con nuestras familias. Internet es la opción y si tú eres empresario debes participar de este evento porque vas a encontrar muchísimas herramientas que te van a ayudar a potencializar tu negocio. Independiente si es online o si es offline. Y si eres emprendedor te recomiendo que inviertas en tu conocimiento y aprendas con los mejores. Gracias.